El Pleno de Roquetas de Mar ha aprobado en sesión extraordinaria el presupuesto municipal para 2018, que asciende a casi 100.800.000 euros, lo que supone un 12,4% más que el del año pasado, explicó el concejal de Hacienda, Pedro Antonio López. Como ya anunció en su día el propio responsable de Hacienda, se trata de unos presupuestos cuya partida más significativa son los 10 millones de euros que se contemplan para la construcción del hospital, una cantidad que por sí sola supone un tercio de todo el capítulo de inversiones. En relación a estas, López aclaró que los 30 millones destinados a este capítulo suponen un 38% más que lo recogido en el presupuesto de este año, un incremento que se debe fundamentalmente al hospital. En cuanto a la financiación de las inversiones, el documento presupuestario establece que de los 30 millones, 15 corresponden a recursos generales del Ayuntamiento, cinco vendrán de subvenciones y diez, los del hospital, se obtendrán mediante un préstamo. López destacó que a finales de este año el nivel de un deudamiento será del 14,9% sobre los recursos corrientes, lo que nos permite acceder sobradamente al préstamo. Dentro del capítulo de gastos, Pedro Antonio López también mencionó el crecimiento de un 5,5% en personal, debido fundamentalmente a los planes de empleo de la Junta y del Gobierno central. Por otra parte, en cuanto al capítulo de ingresos, el concejal destacó el aumento de un 7% de los fondos derivados de los impuestos directos, fundamentalmente por el alza del IBI, de un 5,5% por las tasas y de un 8% por las transferencias de otros organismos.